El verano se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó Oye un murmullo y mire hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar La gente se fue cuando el sol bajó, al borde del camino quedé solo yo Mientras pasaba les quise hablar, pero el tiempo se niega a contestar El tiempo sin respuesta me pide estar aquí No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir Los pinos del monte no saben qué decir, se guardan sus sueños para el porvenir De pie se preguntan por qué será, y el tiempo se niega a contestar Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá Mientras miro al cielo mi respuesta dirá, este tiempo se niega a contestar El tiempo sin respuesta me pide estar aquí No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir El verano se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó Oye un murmullo y mire hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir